Estamos bien jodidos, cabrón, estas áreas firmes nos van a guiar. Me metieron un tiro a mí, vamos a tener que bajarnos a los hijos de puta. No, arriba, arriba otro. Arriba, sí, arriba, arriba, José, cuidado. Y atrás, y atrás, donde nos parqueamos. Chau, vete pa'l carajo, cabrón. Yo los mato a todos ahora, no te preocupes, Bruce, yo voy a vengar tu muerte. Tú no te preocupes, cabrón, que estos hijos de puta no se van a ocupar. No, no me deja, no me deja aspectar, que mierda. Tienen que mirarte así. Ya sé, porquería. Ok, ellos se olvidaron de mí, su peor el error. Su peor el error, papá. Su peor el error, puedo olvidarte que yo estaba ahí detrás de pica, hombre. Sigue disparando, que te va a comer el círculo, el círculo. Oh, shit, este es un tipo para... Un tipo gateando. Yo necesito, necesito kill melee. Muy hue puta. Muy hue puta. Ay, cabrón, come el pan. Come ese pan. Ándame que están tan chorreta. Voy a matarle a esa gente ahora. Estoy tirando muy al frente. No sé. Damn, ese tipo está tan bajito. No. Con los M3. Con los M3. Con los M3. Siéntense ahí, cabrones. ¡Oh, maldita sea! Siéntense ahí, cabrones. ¡Sieta! ¡What the fuck! ¡Qué clase de pucú! Ya, este loco. Ya, este loco. Ya, este loco. Os M3. Gracias.